Este episodio comienza con una confesión políticamente incorrecta. No me gustan los perros. Esperen, déjenme aclararlo. No soy un antiperros. Solo que me gustan cuando están como mínimo a 10 metros de mí. Paradójicamente, gracias a un perro me convertí en diseñador. Era el año 1988 y yo tenía 15 años. Mi papá compró una revista y ahí estaba. Su nombre era Kobe. Su creador, Javier Mariscal. Un diseñador y artista español cuyo trabajo abarca desde la pintura y la escultura hasta el diseño gráfico y de productos. En 1988 creó a Kobe, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Javier me enseñó lo que es el diseño sin apellido. No importa si es gráfico, industrial, arquitectónico, virtual. El diseño es uno solo. Diseño a secas. Ese mismo día decidí que quería convertirme en diseñador. El diseño de packaging debe seducir, informar, entretener y hasta salvar el planeta. Soy Hernán Braberman y esto es Branderman, el podcast donde converso con expertos para descubrir cómo lograr un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. Advertencia. Mantener este podcast fuera del alcance de marketineros y diseñadores de mentalidad cerrada. ¿Qué es el diseño sin apellido? Hoy me di el gran lujo de conversar con Javier Mariscal. Javier es sin duda uno de los creadores españoles con más proyección internacional. Valenciano de nacimiento, barcelonés de adopción y ciudadano del mundo. La vida de Mariscal es una historia de amor con el dibujo. Pintor, diseñador, dibujante de cómics. Trabaja con todo tipo de soportes y disciplinas. Diseño gráfico, paisajismo, pintura, escultura, ilustración, animación, diseño de producto, diseño de packaging, diseño de interiores, multimedia. Desde joven imagina formas, historias y personajes que capan de cualquier etiqueta y estereotipo. Mostrando siempre su particular universo vital, lleno de historias, personajes, divertidas caligrafías y sus líneas distorsionadas que rompen límites. Su osadía va en paralelo a los grandes retos que ha asumido. Desde Kobe, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona, al diseño global de un hotel de gran lujo, la ilustración de portadas del New Yorker y la creación de la película de animación Chico y Rita, junto a Fernando Trueba, ganadora de un Goya y nominada a los Oscars como Mejor Película Animada. En este episodio conversamos acerca de cómo es su proceso proyectual, basado en la intuición y el caos. Me contó cómo se apoyó en el dibujo para entender la vida y cuál fue el momento preciso donde nació su relación con el packaging. O mejor dicho, con los paquetes. También hablamos sobre el rol de los diseñadores en la sociedad y por qué la gran mayoría de los diseñadores nos la pasamos jugando. Con ustedes, Javier Mariscal. Hola, Javier. Bienvenido a Brandermann. La verdad que es un sueño hecho realidad poder entrevistarte. Estoy muy emocionado y también un poco nervioso. Vos me enseñaste a los 15 años lo que era el diseño, el diseño sin apellido. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Hernán, por llamar desde tan lejos y tan cerca. Vosotros cuando estáis ahí en Buenos Aires siempre decís es que he estado muy lejos. No, yo siempre me he sentido muy certita. Y gracias porque vosotros tenéis una mirada de un primo inteligente, listo, sin vergüenza, con ese puto italiano. Gracias a vuestro cine, a vuestra literatura, a vuestras canciones, al teatro, a tantas y tantas cosas, de repente este punto que decimos el español o lo latino o lo que sea, se hace mucho más rico porque tenéis otro firmamento, otras estrellas. Y sois unos boludos porque cuando aquí hace mucho calor, allá hace mucho frío. Y cuando allá van a la playa, acá estamos cagados de frío comprándonos bufandas para ir a ver al Barça. Xavi, te voy a hacer una pregunta inicial. Yo pienso que cada uno de nosotros, de alguna forma, es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. Xavi, ¿qué crees que dice tu etiqueta o qué te gustaría que dijera? Todas estas preguntas son muy de psiquiatra, porque yo nunca me las he planteado. O sea, yo simplemente hago. Y me gusta mucho vivir el momento. Quiero montar al final una heladería porque siempre me dicen es que tu trabajo es muy fresquito, este dibujo es muy fresco. Javier, cuando vamos nosotros a la facultad, yo siendo diseñador, lo primero que nos enseñan es a reflexionar. Y me parece espectacular que hayas dicho que tú no te mueves con la reflexión, que te mueves con la intuición. ¿Cómo enfrentas a la hoja en blanco cuando tienes que iniciar un proyecto? ¿Cómo es tu proceso de diseño sin esa reflexión? Pues la verdad, como desde muy pequeño en el colegio nos obligaban a reflexionar. También cuando tenía 27 años estuve hasta la mitad de los 80. Mi mejor amigo en aquella época se llamaba Miguel Barceló, que es un pintor, que tiene una cabeza muy ordenada y él plantea siempre reflexionar. Él cada vez que termina un cuadro reflexiona mucho. Yo recuerdo que en el colegio cuando decía hay que reflexionar, yo simplemente me dormía, ¿no? No sé lo que es eso, me cuesta muchísimo. Pues eso, como que has nacido cojo y manco. Yo además tuerto y un poco sordo. No sé cómo, ostras, ¿cómo será esto de reflexionar? Entonces mi sistema de siempre haciendo cómic es coger una página en blanco y decidir qué es una página o tres páginas. Entonces lo primero que hago es hacer viñetas. Entonces de repente me apetece hacer una página donde haya muchos cuadraditos, muchas viñetas. O hago cuatro o hago cinco o hago una entera y luego las otras dos hago. ¿Pero por qué? Pues no lo sé, pero decido de repente. Y si es una página es típico que hago como un orden así, pum, pum, pum. Luego cuando yo tengo las viñetas voy dibujando los personajes, en este caso los garrilis, y van caminando por ahí y de repente, pues, ¿qué hacen? Pues, ah, no sé, pues, ah, mira, me sale una raya, ah, pues han encontrado una palmera o se van a la playa y tal. Y cuando ya me quedan dos viñetas, ah, bueno, hay que poner fin, chum, pum. Y voy poniendo bocadillos vacíos, pero que queden bien. Y luego relleno el texto. Entonces, claro, es el proceso completamente al contrario. Es dejarte llevar. Cuando me ponen un problema, intentas entender cuál es el problema que necesitan. Te dejas ir y vas soltando y vas rellenando como una especie de pantano. Y vas haciendo diferentes bocetos, dejándote llevar mucho, como si fuera escritura automática, sin pensar mucho, nunca pensar, me cuesta mucho. Dejar que la casualidad, los errores entran y, ah, y una cosa te lleva a otra. Dejas que aquello repose un poco y vas viendo diferentes. Entonces, luego mezclas una cosa con la otra, una te llama más la atención. Intentas siempre no repetirte, pero como siempre nos repetimos todo el mundo, yo sobre todo más que el ajo. Y al final le enseñas algo diciendo, mira, he hecho una primera prueba, pero seguramente no funcionará. Pero al verlo es muy fácil decir ahora, no, no es lo que queremos. Y hay veces que cuando lo ve el cliente sí que ayuda mucho a definir, no, no, no es esto, y me dicen por qué. Y entonces a partir de ahí ya hago algo que funciona muy bien, porque ya tengo esta información que me faltaba, porque muchísimas veces, sobre todo en los años 80 y primeros 90, simplemente me ponía a dibujar por el morro, sin pensar en nada. Luego sí que he aprendido, hay que saber plantear el problema encima de la mesa y saberlo cómo lo vas a resolver antes. encontrar una serie de elementos gráficos, pensar en unas tipografías o pensar, no sé, si estamos hablando de un cartel es una cosa, si estamos hablando de un pequeño vídeo o lo que sea. Yo creo mucho en el caos, creo, y al mismo tiempo no soy profesional. O sea, si a mí me dicen, eres gráfico, no, no soy grafista. Y eres diseño de interiores tampoco, diseño de producto tampoco, ¿no? Lo único que sé más o menos hacer de una manera bastante bruta y salvaje es dibujar, nada más. ¿Qué superpoder te dio la dislexia? Hombre, fíjate que yo me enteré que existía la dislexia cuando tenía 50 años, que mi hija, la mayor, estaba en Londres y le dijeron, you are dyslexic girl. Y yo pregunté, ¿y eso qué es? Y me lo explicó y entonces entendí, de repente, no lo he vivido nunca como una tragedia, pero sí que ha sido muy trágico. Yo todavía sigo pensando lo mismo, como era cuando era niño, soy de una familia de otros hermanos. Todos leían, todos escribían muy bien y yo lo pasaba muy mal porque no sabía o leía muy mal con muchas faltas y escribía fatal. Ay, todo es muy complicado acordarte de los nombres, no sé reflexionar, no sé... Y entonces me agarré al dibujo, pues un poco para entender la vida. Yo recuerdo que mis papás trajeron en los años primeros 60, yo ya tenía 12 años, una cafetera italiana y la empecé a dibujar. Y cuando ya la tenía muy dibujada, porque me encantaba, dije, ya la entiendo, ya la tengo, ya es mía. Y con las palabras igual, durante hasta los 30 años, estaba leyendo y de repente no podía leer porque la C la veía enfadada, como muy cerrada, o la E estaba muy simpática, o la O era como ¡Hola! Y cuando escribo, más que escribir, dibujo las letras. Pues para Narciso, dije, ya está, o sea, estoy hasta las narices, no encontrar la palabra Narciso. Me hice una peliculita muy cortita, que es un romano que va con unas falditas así, guapo, mono, y entonces llega a un pequeño charco y de repente hay unos cisnes por ahí y se ve unos nenúfares y de repente se ve un Narciso. Y digo, ¡Narciso! Y cuando recorro esa peliculita, que hay veces que me dura unos segundos, encuentro la palabra. Por ejemplo, Hernán Braberman. Y yo digo, ¡Hola! Este es muy bravo, es un hombre muy bravo, puede ser. O, ¿por qué se ha puesto este nombre así como Superman? Hernán me gusta porque nombre de alguien fuerte, con espada, no sé, tiene H, ¿no? Y un acento en la A, Hernán. ¿Qué es lo que te llevó a derrumbar los muros entre los diferentes tipos de diseño? Esa multidisciplina, esa idea del diseño sin apellido, que no es ni gráfico ni industrial. Pues recuerdo con 17 años, 18, empezamos en Valencia a hacer como películas, pero era un coñazo, había que hacer un guión, dependías de la cámara, dependías de muchas cosas de que no teníamos película, que era muy caro, que había que buscar actores. Y al final empecé a dibujar yo solo, que es lo que más me apetecía. Y pasabas el rato haciendo esas cosas y en sí le apareció el cómic. De repente, pues alguien me dijo, oye, yo quiero que me hagas un bar, tú estás loco, chico, yo nunca he hecho un bar. No, 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 pero he visto dibujos de tus bares, tú sabes mucho de hacer bares. Y lo que hice es buscarme a un amigo que era diseñador de interiores, un arquitecto, para que pudiera hablar con los albañiles y con los electricistas y cómo se produce eso. Pero yo me dibujé enseguida, dije, ah, me gustaría un bar que fuera como una piscina y que todo el mundo está dentro y eso. Y se llamaba Duplex aquel bar. Y me dijo, oye, habría que poner taburetes y tal. Y dije, ah, pues vamos a ver dónde hay una tienda que vendan taburetes. Y todos los taburetes que había, a mí no me gustaban nada. Eran taburetes para señores gordos que comen hamburguesas en Texas, ¿no? Y digo, no, 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 aquí debíamos de tener taburetes mucho más locos, más divertidos. Y empecé a dibujar y mi amigo me dijo, este está muy bien, lo podemos hacer. Y digo, pero ¿dónde vamos a encontrar una fábrica de hacer taburetes? Fuimos al día siguiente a un taller de un herrero y doblando el tubo y soldando y tal. Y enseguida dije, esto de hacer muebles está chupado, ¿no? Y así, y una cosa detrás de la otra. El cómic no daba mucho dinero, eran muy sinvergüenzas todos los de las editoriales y te pagaban una mierda. Entonces, en cambio, hacer una shopping bag o una bolsa para una tienda te pagaban cien veces más. ¡Guau! Y además podías meter color, porque yo he estado como diez años en mi vida, en los años setenta, haciendo blanco y negro. Todo el color lo llevaba en el bolsillo. No podíamos hacer color, porque las fotocopiadoras solamente hacían blanco y negro. Pues de repente, después de hacer eso, de repente me llama un señor que se llamaba Héctor Sonsas, que se ve que era la bomba, era como el tío más guay de Milano. Milano, Italia. Y de repente me encontré allí. Yo nunca había estado en Italia, no sabía hablar el italiano. Pero después de una semana he empezado a hablar con la faccia tosta, el mío italiano, porque es muy fácil. Es muy fácil. Es de gritar siempre. Es una lengua así carina, así bella. Finalmente habíamos hecho lo de la Memphis, pero subitamente dentro de la Memphis era una otra academia. Si no hay todo eso, con el color y como el maestro Héctor. Héctor era enamorado de mí, aunque yo, son un montón de enamorados de Héctor. Pero fue muy interesante. Y luego de repente uno dice, oye, quiero que me hagas diseños textiles. Yo hago moda, ¿por qué no me haces los estampados de las camisetas para el verano? Y aprendes enseguida cómo se hacen los estampados, cómo es el proceso de grabador, de tintar, del algodón. Cómo se fabrican los muebles tapizados del amoroso, que es espectacular. Todo el rato estás aprendiendo y sobre todo tienes como mucha curiosidad. A mí me gusta mucho un dibujo que hice cuando tenía como 18 años de atrevido, que era uno que está al borde del precipicio y se tira. Y detrás vienen los demás, siempre. ¿Qué tal? ¿Hay agua? ¿Está profundo? ¿Está fría? Muchas veces no hay agua y te has roto la cabeza, ¿no? Pero te tiras, te tiras. Chavi, escuché que a tus 15 años, en un viaje a París, una cajetilla de Gitans azul selló tu amor por el diseño y la comunicación. Además, durante tu carrera te ha tocado en varias oportunidades diseñar packaging. ¿Qué es lo que te atrae del packaging? Bueno, lo que más fue en aquel momento fue descubrir lo que es una experiencia de, llámale de arte, llámale de lo que sea, pero una experiencia casi mística. Descubrir el paquete de Gitans una vez comprado, cómo quitarle el celofán y cómo tocar ese cartón, vibrar con ese azul también impreso. Y descubrir, además, que no era el paquete tipo, pues, Winston o Camel, como todo, sino era otra manera, que había que meter los dedos para que salieran y de una belleza. Recuerdo también después, tipo el 68, un libro italiano, que ahora no me acuerdo, de un señor que sabía mucho, que escribía maravillosamente. Leí esto, que el mejor packaging era la piel de una naranja y como dentro. Yo nací en un sitio que está lleno de naranjas, que es Valencia. Y es verdad que siempre te llama mucho la atención, ¡guau! Primero, el verde oscuro del árbol fantástico y de repente ¡pam! Las naranjas. ¡Qué bien combina ese naranja de naranja con ese verde de la hoja del naranjo! Y cuando abres la naranja, o sea, es realmente un buenísimo ejemplo de lo que es packaging, ¿no? O sea, hay miles de ejemplos en la naturaleza que te explica muy bien. Un producto industrial, la gran mayoría de veces, necesita que haya un envoltorio y darle una información, ayudar a la persona que lo va a comprar, primero a entender que ahí dentro hay lo que está buscando y al mismo tiempo proteger ese producto que está ahí dentro. Y al mismo tiempo procurar no gastar y hacer lo mínimo y lo mejor para no gastar y hacer tanto residuo, ¿no? La palabra esta horrorosa de packaging creo que la primera vez que la oí tenía 80 años, o sea, hace nada. Antes eran simplemente los paquetes o cómo se envolvía el paquete. No sé por qué, hoy en día todo, ahora estamos haciendo una conversating, todo termina en ink, que es una tocada de huevos de cuidado. El paquete además es muy bonito, nosotros utilizamos, es muy sexy, ¿no? Este chico tiene un buen paquete. Creo que voy a cambiar de disciplina, me parece. Sí. Tus proyectos transmiten mucha alegría. ¿Por qué recurres al humor en tus diseños? ¿Qué lugar ocupa el juego en tu trabajo? El juego es algo que todos los humanos cuando nacemos aprendemos, aprendemos a vivir a partir del juego. De repente, pues, un encendedor de estos que salta para encender los cigarros, pues haces pa, 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 y sale fuego y es un avión de la Segunda Guerra Mundial. ¡Piom, avión, chapada, pam, 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 pam! Esa fascinación y esa manera de entender el mundo a partir de una imaginación portentosa y de estar todo el rato haciendo ese, que es la base de nuestro lenguaje, que es simbólico, todo es simbolismo en el juego. Estamos haciendo ver qué. Entonces llega la universidad y te dicen, el mechero te dicen, esto ya no es un avión, esto es un mechero, esto es la puta realidad. Dos y dos son cuatro. ¡Una mierda! Dos y dos pueden ser ocho, doscientos o cero. No se puede perder algo que toda la humanidad, desde niños, hemos aprendido y de repente lo tiras a la basura, porque hay otro pensamiento, que es el de la Bauhaus, que es el de las matemáticas, que es el de, tenemos diez metros, pues vamos a buscar entonces una retícula y vamos a buscar tres módulos y dividimos los diez metros en tres módulos. ¡Vete a tomar por culo, gilipollas! Eso es de una evidencia, de un garrulo. Y al mismo tiempo, gracias a eso, hemos podido avanzar, pero al mismo tiempo, no te olvides que todo eso es mentira. Ríete de todo, ríete de todo, sobre todo de ti mismo. Y no te creas que dos y dos son cuatro, por más que te lo haya dicho, el cabronazo ese de profesor que tienes, es que lo único que está interesado en cortarte los huevos, en cortarte las alas, en no dejarte volar. ¡Déjate llevar! Y lo bonito del diseño es que la gran mayoría de diseñadores estamos jugando. Y cuando tú ves muy buenos diseños, ahí detrás es una ironía, un juego, un humor muy lindo. Javier, tú eres una marca de autor, pero sin embargo has liderado siempre equipos de diseño durante toda tu carrera. ¿Cómo haces para lograr el equilibrio entre la mirada de tus colaboradores y la tuya para que los proyectos no pierdan tu sello? Bueno, necesito gente que realmente sean mucho más especialistas y que sepan, que tengan metodología, cosa que yo no tengo. ¿Qué cosa que aún no diseñaste te encantaría diseñar? Hombre, me gustaría muchísimo, pero yo creo que eso es todo el mundo. Hacer mi casa en el campo, en una parte pues seca, muy mediterránea. No solamente diseñar la casa a partir de una pequeña ruina o lo que fuera, sino los alrededores, que es lo bonito. Hacer una casa autosuficiente, buscar aquella ventanita que la luna llena de agosto, ¡bum! La ves por la noche. Saber que está el invierno, saber que está el verano. Bueno, reciclar muy bien el agua, eso me encantaría. Y de los proyectos que hiciste, ¿cuáles te enorgullecen? ¿Cuáles te encantan? No lo sé, de mi trabajo, por ejemplo, hace poco me pasaron una lista de todos los carteles que había hecho y salvé creo que un 10% nada más. Lo demás es para tirarlo, esconderlo, que nadie sepa que has hecho esa mierda impresentable. Y los otros es, bueno, vale, cuela, pero no lo sé. Me gusta mucho el trabajo de los demás, me encanta. O sea, de repente veo cosas que dicen, ¡guau! Este es un buen diseñador, este sí que sabe. Yo antes coincidía todos los veranos con Philippe Star, que es un diseñador de Francia. Pues recuerdo que a Philippe le pregunté, Oye, Philippe, esta noche tu ya estés a la fiera de Milano, porque yo no puedo hablar nul. C'était vraiment affreux. El diseño se fue todo, se ha acabado el diseño. No había nada interesante, pero no había nada. Bueno, solamente había una cosa muy interesante, una silla de cártel que le he diseñado yo. Digo, coño, yo quiero ser Philippe Star. Yo creo que estamos aquí, nos han dado como un partidico de fútbol y enseguida se acaba. Pues trata de vivirlo lo mejor posible. ¿Que no has metido goles? Pues ¿qué le vamos a hacer, chico? Tu vida no es, I am number one, ¿no? Como un día Leonard Cohen le dijo a Bob Dylan, Hey, man, you are number one, man. Dijo, no, you are number one. El pobre, I am number zero. O sea, Bob Dylan era el número cero y el Leonard Cohen número uno. Esas son unas gilipolladas de mucho cuidado. O sea, lo chulo es irte antes de morir, si puede ser, y decir gracias. Gracias por el cariño que me habéis dado todos, la cantidad de abrazos. Tú sabes la gente que ha visto Chico y Rita, la cantidad de abrazos que me han dado. Tú sabes el regalo que es tener 90 minutos con muchísima gente que ha disfrutado, donde yo he puesto una parte, porque además Chico y Rita es de mucha gente, o no sé, o que me han pagado y han puesto tantos clientes que me han puesto encima de la mesa un problema y lo he resuelto y luego te abrazan y te envían un jamón y te pagan. ¿Qué más quiere esa? No lo sé, yo creo que la esencia es esa, vivir bien, vivir bien y ayudar. Nosotros, quieras o no, estamos ayudando a la sociedad a entendernos mejor. Todos los que nos dedicamos, hasta incluso los del packaging, hasta incluso los que hacen branding y los que hacen marketing. Imagínate que no hubiera gráficos, la gente no sabría llevar al aeropuerto, no sabría cómo funcionan los teléfonos, no entenderían si aquello es un anuncio de ópera o de rock and roll. Necesitamos los gráficos, necesitamos el lenguaje visual, necesitamos el arte, necesitamos la cultura para entendernos, para no pegarnos un tiro y decir estoy solo, nadie me entiende. Entonces la sociedad está continuamente cambiando y nosotros tenemos que adaptar ese lenguaje. Y el lenguaje que nosotros tocamos es un lenguaje muy universal, que nació igual que nació al mismo momento, cuando el Homo Sapiens empezó a crear un lenguaje que es el lenguaje hablado, pero también que desde el principio era también gráfico y la palabra siempre ha sido bastante después, la palabra escrita quiero decir, pero antes ha habido los signos, los símbolos y nuestro cerebro está muy, muy, muy... Necesitamos ese lenguaje para existir como sociedad, porque es un lenguaje simbólico y es un lenguaje que nos ayuda a vivir entre nosotros. Si no tuviéramos el lenguaje simbólico seríamos pues como cualquier mamífero que hay en la estepa, ¿no? Perdona, te estoy pegando un rollazo de cuidado. Javier, muchísimas gracias por jugar, por tus diseños, aunque algunos no te sientas orgulloso. Y personalmente por este tiempo y por haberme enseñado lo que es el diseño, gracias a Kobe, cuando lo vi y tenía 15 años, miré tu trabajo y dije, quiero ser esto en mi vida. Y bueno, acá estoy después de unos cuantos años hablando con vos, así que esto también lo sumo a mis recuerdos importantes de la vida. Gracias. No, gracias a ti, Hernán, porque, no lo sé, tienes mucha paciencia y me has dejado decir muchas tonterías y nunca me has cortado. pero he intentado ser lo más, llamaré auténtico. Y me encantaría saludarte allí, en Buenos Aires, un día. Una de las cosas que yo aprecio mucho, por ejemplo, de Argentina, es que sabéis muy bien tener un humor fantástico. Yo he dado miles de conferencias y nunca olvidaré una que di en Argentina porque me vi muy entendido, que me entendían a lo bestia, que dije, wow, esta gente, no sé qué ha pasado, pero seguramente todos son boludos, pero los que no son boludos han venido a mi conferencia, son muy listos e inteligentes. Imagínate, ¿no? Un hijo de puta como tú, que has nacido allí en una de las ciudades más maravillosas del mundo, porteño. Si vos os pasás, pues ya sabés que aquí tenés un amigo. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación. Podés chequear las notas del episodio para ver todos los links relevantes. Te invito también a seguirme a través de la cuenta de Instagram y mi website branderman.design. Suscríbete al podcast en tu app favorita para no perderte el próximo episodio de Branderman, el podcast en el que te propongo descubrir cómo lograr a través del diseño de packaging un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. ¡Gracias! 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 Gracias.